Tratamiento facial contorno de ojos Mezclaremos una cápsula reticaps en un bowl con un mililitro de serum E. Lo aplicamos con lisaje si podemos acompañarlo con movimientos de drenaje linfático. Ayudará a minimizar las líneas de expresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Procedemos con el aceite rosa mosqueta de germen de trigo. Aplicamos 0.5 mililitros que nos ayudará a la producción de colágeno. Y nuevamente realizamos lisajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora haremos un antifaz con la mascarilla Plasmask. Colocaremos 10 gramos en un bowl. Y lo mezclamos con la loción Plasmask, 15 mililitros. Hasta conseguir una mezcla uniforme nos ayudará a hidratar y suavizar esta área de la piel. Lo dejaremos reposar por 25 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pasado el tiempo de pose, retiramos la mascarilla. Y pasado el tiempo de pose, retiramos la mascarilla. Ahora aplicaremos los parches para ojos. Como sugerencia, puedes meterlos al refrigerador de 10 a 15 minutos antes para mejores resultados. Los colocaremos de 15 a 20 minutos. Nos ayudará a reducir las bolsas en los ojos y las ojeras. Por último, cerraremos con nuestra Nutricream K, la cual nos ayudará a refrescar e hidratar. Aplicamos el producto y realizamos toques suaves de penetración. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y listo. Así termina nuestro tratamiento facial con torno de ojos. Nos vemos en un próximo video.